¡Suscríbete al canal! Y las escuché muy preocupadas porque decían que cada vez que salen tienen que gastar un poquito aquí, un poquito allá, que el bebecito después les pide el juguetito, mami quiero la galletita y de repente te das cuenta que llegas al final de mes y no tienes el dinero que necesitabas. Así que les recomiendo esto, tengan un presupuesto mensual y de allí no se pasen, así esté la galletita brillando. No mi amor, ya gastamos el presupuesto de este mes. Así también les van a enseñar a sus hijos límites. Es muy importante esto. Así que bueno, bienvenidos a tu bebé. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir hoy. Bebés y economía. Te mostramos cómo organizarte económicamente para planificar los gastos del nuevo integrante de la familia. ¿Qué es la timpanostomía? Un especialista en oídos nos explica esta técnica que puede ayudar a evitar graves inconvenientes en tu bebé. Glosario de parto. Te seguimos explicando el significado de las palabras más comunes que utilizarás al momento de dar a luz. Mente inquieta. Cuando nuestro cerebro no nos ayuda a relajarnos y los problemas psicológicos nos impiden quedar embarazadas. Ya volvemos con tu bebé. Bueno, ya estamos aquí en tu bebé. Hoy vamos a tener un programa súper interesante. Vamos a explicarte unas palabras que a lo mejor no conoces muy bien y que debes conocer para el momento del parto. También vamos a tener una terapeuta que nos va a ayudar a relajarnos y cómo incide esa relajación en la posibilidad de quedar embarazadas. Pero quiero comenzar con la economía. Ya falta tan poco para la llegada de tu bebé y yo me imagino que estarán todos ansiosos en la casa organizando el cuarto, preparando la ropita, haciendo las cosas de último minuto, pero quiero darte un consejo importante. Tómense un par de horas, prepárese un té y siéntense a planificar un poco la economía de lo que se viene. Yo sé que quizás te parezca algo no muy relevante en este momento. ¿Quién puede estar pensando en números cuando están a punto de ser papás? Bueno, precisamente por eso, porque van a ser papás. La responsabilidad de cuidar a un niño es enorme y tú eres quien debes asumirla, desde ahora hasta que sea grande también. Y tienes varios años por delante. No se trata solamente de la ropa y los pañales. Hay muchas otras cosas que deberás tener en cuenta para que no te sorprendas después. Si ya tienes niños, sabrás de lo que te estoy hablando. Para ayudarte un poco con este tema, conversamos con Sheila Fornier, que nos elaboró un plan de economía para esta nueva etapa de tu vida. Ahí te va. Es muy importante planificar la economía del hogar antes de la llegada de un bebé, porque la pareja cuando está sola o si ya tienen un hijo, usualmente tienen una economía ya establecida y no anticipan el gasto adicional que este nuevo bebé va a traer a la casa. Entonces es supremamente importante para no desbalancear la economía, tratar de planificar cuáles son los gastos corrientes al día y después qué va a suceder con la llegada de este nuevo bebé. Tratar de estimar los costos adicionales relacionados con la alimentación, con el cuido médico, lo que son los pañales, lo que es la futura educación de este nuevo niño, que a pesar de no estar todavía involucrado en un nivel académico que ya es necesario tener una matrícula en mente, pero también hay que estar planificando y pensando en el futuro. Los gastos imprescindibles con la llegada de un bebé se resumen a dos cosas, salud y alimentación. O sea, tú siempre no puedes escatimar en que tu niño o tu niña, si está enfermo, no llevarlo al médico. O que no reciba la atención médica necesaria. Para mí eso es prioridad número uno. Y número dos, que nunca escatimes en la alimentación. Siempre que tenga suficiente comida, suficiente proteína, suficiente, todo lo que necesite se bebe para estar saludable. Porque ya que un niño es saludable, entonces se enferma menos. O sea, puede lograr el éxito en todas las otras áreas. Un ejemplo de un buen plan económico es un presupuesto bien establecido. Hacer ese presupuesto siempre un mes por adelantado, a veces hasta dos meses por adelantado. Yo coloco los gastos fijos como son la luz, el agua, el teléfono, cosas que nunca se van a saldar. Y entonces tengo otras cosas como pagos del carro o los gastos de mercado, que ya son gastos que yo puedo decir, ok, mi presupuesto es no gastar más de 200 dólares semanales en comida, por decir. Entonces, basado en ese presupuesto y en lo que se trae a la casa, siempre existe un sobrante. Y ese sobrante se determina cuánto de ese sobrante se va a utilizar para diversión y cuánto de ese sobrante se va a colocar en una cuenta de ahorro, tanto para mis hijos como para nosotros, para un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias por toda esta información. Yo les voy a recomendar que hagan esta prueba para saber lo que están gastando en el mes. Hagan notas de lo que gastan y también conserven las facturas. Ya se van a dar cuenta de todos los gastos que ni siquiera habían visto y de esa manera van a poder organizar mejor su economía. Cambiando un poco el tema, hace un tiempo les presentamos una entrevista donde hablamos de la otitis, ese molesto dolor de oídos tan común en los bebés. Les contábamos que es bien frecuente porque los bebés cuando son pequeños tienen las trompas de eustaquio más cortitas y horizontales que los adultos, lo que produce que el moco de la nariz se acumule en el oído, produciendo la infección. Ya sabemos que es muy doloroso y si tienes niños pequeños, ya lo sabrás por experiencia. Seguramente tu médico te dará medicación y la experiencia de la otitis puede pasar a ser una anécdota, pero hay otros casos en donde las infecciones son muy frecuentes y posiblemente tu médico sugiera realizar una timpanostomía o la inserción de tubitos en el oído. ¿En qué consiste esto? Se lo preguntamos al doctor Andrés Orjuela, quien nos respondió lo siguiente. Ahí está. Los tubitos, las timpanostomías, se hacen con anestesia. Le tienes que poner una mascarita al niño o a la niña. Dura como cinco minutos y por el canal del oído, con un microscopio, le haces una incisión pequeñita al tímpano, que es como la tapa de un tambor. Le haces una incisión pequeñita allí. Si el niño tiene pulso líquido dentro del oído medio, se lo succionas en ese momento y por esa incisión le pones el tubito. Si tienes inflamación del oído medio, existen dos entidades que son importantes para ya un tratamiento quirúrgico. Si no te sirven los antibióticos y tu niño o niña ha estado con mucho líquido en el oído, eso se llama otitis cerosa, estamos hablando más de tres meses. Si ha estado tres meses con líquido en el oído, generalmente esos niños no pueden oír bien y puede tener repercusiones con el habla y con su desarrollo de aprendizaje. O los niños que tienen muchas infecciones de oído, estamos hablando tres o cuatro en seis meses o cinco a seis en un año, esos son los pacientes que realmente se les ofrece, ya se les ha dado antibiótico y siguen recurriendo, se les ofrecen los tubitos. Y se le pone un tubito pequeñito, es como el tamaño de la punta de un bolígrafo. Se lo pones temporariamente, eso dura en el oído como un año y el mismo cuerpo los expulsa. Pero ese tubito es básicamente un ventilador, le ayuda a que el oído medio y la inflamación se disipe y se ventile el oído. El tubito a veces puede, si tienes el tubito puesto, te puede dar una infección y ese tubito te puede ayudar a drenar el líquido por el tubo. Y es más, puedes ver a veces al paciente con el pus, le va saliendo por el oído, porque ya tiene una forma de expulsarlo. Si tú lo piensas, si no tienen el tubito, ese pus estás metido dentro del oído y esa presión del oído es lo que les causa el dolor tan tremendo. En cambio, si tienes algo, es como una válvula de escape, le ayudas a que el oído pueda drenar fácilmente. Qué interesante esta operación y qué importante los avances de la tecnología y de la tecnología en la medicina. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Y después de la pausa, contestamos tus mensajes en Facebook y tus e-mails. Y también Sandra, una de nuestras dulas, nos sigue explicando con precisión el significado de las palabras más utilizadas durante el momento del parto. Así que no se vayan, que ya volvemos con mucho más de Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Vamos a leer uno de los mensajes que nos llegan a través de internet. Este mensaje es de Patricia Aguilar Oseguiera. Dice, hola, estoy preocupada porque mi nena no le gusta la leche y pues no la toma y tiene un año y cinco meses. Come bien, pero está baja de peso. No sé qué hacer. Un consejo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por contar con nosotros. Te cuento que quisiera saber exactamente desde cuándo tu bebé no toma leche. Es muy importante saber esto porque hay una época en que es muy importante y hay otra época en que pasa a ser no tan importante. Así que si tu bebé tiene un añito y cinco meses, te recomiendo dos cosas. Primero, por favor, llévala al doctor porque él exactamente te va a decir cuál es su peso. Si ya la llevaste, pues ya sabes que está un poquito baja de peso, hay unos suplementos vitamínicos que tu doctor te puede recomendar. También podrías suplantar la proteína que tiene la leche por otras proteínas que puedes encontrar en los granos. Ya tu bebecito puede comer granos. A mi mamá le encantan las almendras, por ejemplo, que son excelentes. Hay algunos otros alimentos de nutrición que a lo mejor no los conoces, pero te puedes investigar un poquito con tu doctor. Ellos están allí también para ti. Vamos a seguir hablando sobre este tema de nutrición para que no te preocupe tanto que tu bebita esté bajita de peso. Pero importantísimo, llévala al doctor. Si ya la llevaste, pues chequéala constantemente. A lo mejor tiene alguna intolerancia a la lactosa. A lo mejor otro tipo de leche le cae mejor. Así que bueno, vamos a investigar juntos un poquito más sobre esto. Si quieres consultar con alguno de nuestros especialistas, los puedes encontrar en nuestra página de internet. Y si quieres seguir comunicándote con nosotros, aquí está la forma. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com.tubebe y encontrarás toda la información sobre el show, datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEME tu bebé. En Twitter, BEME tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEME. Contigo, las 24 horas. Bueno, y nos encanta recibir tus mensajes. Estamos recibiendo muchísimos mensajes y así podemos crecer y podemos saber qué necesitas saber. Porque estamos aquí para aprender juntas en esta hermosa tarea de ser padres. Y con ustedes la segunda parte del glosario de palabras usadas durante el parto. No, no es la segunda parte de una película de Hollywood. Llama a tu esposo y dile que te acompañe en este momento. Hay una lista de palabras que probablemente no hayan escuchado nunca y en el momento de dar a luz deberán tenerlas bien claras para saber hacia dónde vas. Y digo que llames a tu esposo porque si él estará presenciando el parto, debes saber qué está pasando en ese momento. Por eso hablamos con Sandra, nuestra querida Dula, quien ya nos explicó algunos términos en otro programa de Tu Bebé. Y ahora continuamos con los que siguen. Ahí les va. Estación es la posición en la que se encuentra la cabecita del bebé con relación a la pelvis. Si tomamos el hueso de la pelvis que está aquí en el medio, justo donde está el huesito sería cero. Si la cabecita del bebé está por encima, vamos contando menos uno, menos dos, menos tres. Entonces el doctor nos puede decir, tu bebé está en menos dos posición. Ya ahí vamos viendo que el bebé está empezando a descender. Cuando pasa ya la posición del huesito medio de la pelvis, entonces ahí ya se empieza a contar en positivo. Más uno, más dos o más tres, que es cuando ya el bebé está casi afuera. Otra de las cosas que el doctor te puede hablar es de las posiciones del bebé. Te puede decir, el bebé está en posición anterior. La posición anterior es la posición ideal para que el bebé esté cuando vas a dar a luz, que es la cabeza para abajo, obviamente, y la cabecita del bebé mirando hacia la columna de la mamá. Ok, entonces cuando el bebé nace, tiene la posibilidad de hacer este movimiento, que es mover la columna, que es el cuellito, que es como sale naturalmente. También puede estar en posición posterior, que es igualito, la cabecita para abajo, pero mirando hacia adelante. El bebé puede perfectamente salir de esta manera también, pero el doctor tiene que ayudarlo un poco a rotar la cabecita. Otra de las posiciones que el bebé puede venir es lo que conocemos como bridge, o es cuando el bebé viene de nalguitas, que está como sentado en la barriga de la mamá. Borramiento del cuello. Podemos ir al doctor y el doctor nos dice que tenemos 50% del cuello borrado, pero ¿qué significa esto? Para que pueda haber un parto, para que el bebé pueda pasar, el cuello tiene que estar borrado completamente, y es cuando el cuello se empieza a retirar hacia arriba para darle paso a la cabecita del bebé. Así es más o menos como luces un cuello. Y el cuello empieza a borrarse. De esta manera va borrándose, ahí podríamos decir que tenemos un 50% del cuello borrado, y entonces este cuello empieza a su vez a mostrar una dilatación. Con un cuello un 100% borrado y una dilatación de 10 centímetros es cuando ya el bebé está a punto de nacer. Es muy importante que su esposo sepa de qué están hablando, porque cuando la enfermera estaba en mi parto, le hablaba a mi esposo, aparte le hablaba en inglés, y mi esposo la miraba como que, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada. Aparte estaba súper nervioso, pero bueno, bello. Gracias por haber estado allí. Después de la pausa, como venimos haciendo hace varios programas, seguiremos conversando sobre los problemas de la concepción. En este caso, los que surgen cuando la mente se bloquea por alguna circunstancia y no deja que el cuerpo siga su curso. Nos visita aquí en la casa Evelyn Fisboin para explicarnos más sobre este tema. Así que ya volvemos con más de Tu Bebé. Aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. El diagnóstico de la infertilidad puede ser una noticia devastadora para una pareja. El intentar un embarazo durante mucho tiempo y no lograrlo puede desilusionar a la familia y llevarlos hasta la depresión. En Tu Bebé hemos conocido diferentes aspectos de la infertilidad y los problemas a los que se enfrentan estas parejas cuando no pueden concebir. Hoy vamos a hablar de cómo los problemas psicológicos pueden influir en una infertilidad, de cómo la mente puede estar bloqueada por diferentes motivos e impedir un embarazo. Para eso, invitamos a la terapeuta Evelyn Fisboin para que nos ayude a entender un poco sobre este tema. Bienvenida, Evelyn, a Tu Bebé. Gracias por tenerme de regreso. Bienvenida nuevamente. Ya estás ahorita solita porque este tema que vamos a hablar es muy serio. ¿Cómo influye el estrés o algún problema psicológico en la infertilidad? El estrés influencia en la fertilidad tremendamente. Y muchas veces nos han dicho, no, digamos, viene alguien y nos dice, no puedo quedar embarazado, me está tomando tiempo. Y lo primero que te dicen es que relájate, desestrésate, olvídate del asunto, simplemente disfruta el momento, haz tu vida y vas a ver qué va a llegar. Qué bueno que tú como psicóloga y como terapeuta lo digas, porque en verdad a veces tenemos mucha presión, las mamás y los papás también, que ahora los papás también nos ayudan en la casa. Claro. Entonces estamos como que haciendo un intercambio de roles que realmente nos genera un poco de estrés. Sí, es verdad. Si ponemos la mente un poquito al lado en el tema de concebir y empezamos a disfrutar, a relajarnos, a tener tiempos de ocio en nuestra rutina, donde podamos relajarnos, donde podamos salir a dar un paseo, pasar tiempo en pareja, cambiar nuestra nutrición. Si cambiamos nuestra nutrición también subimos los chances de poder concebir más rápido. Y la nutrición en pareja, porque queremos que alguien, a la mujer, que nos empuje nuestra pareja y nos ayude en los cambios que estamos haciendo. Claro. También, ¿qué otras cosas podemos hacer para desestresarnos? Ejercicio, acupuntura, masajes, meditación, relajación, visualización, salir a dar un paseo en la luz del día, muy importante la luz del día. Sí, el sol. Claro, el sol. Son muchas de las cosas que nos pueden ayudar a desestresarnos. Y obviamente también, si tenemos una carga laboral muy pesada, mirar dónde podemos ajustar en nuestra carga laboral para tenerla menos pesada y poder estar más relajados y obviamente poder hacer nuestro trabajo bien hecho. Nuestro trabajo bien hecho. Excelente. ¿Hay algún caso que tú hayas visto que, por supuesto, evitando los nombres, donde tú hayas visto que el estrés influyó en la infertilidad y que luego de relajarse y de tomar una actitud diferente frente a la vida, pudieron quedar embarazadas? 100%. Te puedo dar mi ejemplo. ¿Tu ejemplo? Claro. Queríamos tanto quedar embarazados. Era tan importante, obviamente, para cualquier padre y madre es muy importante quedar embarazado. Era nuestra meta que llegó un momento que estábamos tan enfrascados en el tema de quedar embarazados que nos estábamos demorando mucho y, obviamente, como cualquier pareja, decimos hay algo orgánico que no está bien con nosotros y no era el caso. El caso era que cada uno teníamos que relajarnos, desestresarnos, trabajar en esas cosas que yo dije en cuanto a la rutina de nuestras vidas. Y así fue. Nos tomamos una mini vacación, nos fuimos dos diecitas a Tampa y nos relajamos, nos desconectamos y sucedió. Y ahí es donde tú dices, ah, ahora sí, entiendo cuando me dicen relájate. Así que papis, un viajecito, un día, dos días, quién sabe. Cuéntame un poco de las terapias que tú haces. ¿Cómo empieza este proceso de cambio? Primero, ¿cómo te das cuenta que una persona está muy estresada y que puede ser esa la razón de su infertilidad? Ok. Primero que todo, si llega una pareja a mí o una mujer con el problema que se presenta es no puedo concebir, empezamos a hablar, lo primero que empezamos a hablar es técnicas del manejo de estrés. Porque como hemos dicho toda la entrevista, el no poder concebir cuando sabemos que no hay un problema orgánico, lo relacionamos al estrés. Entonces, ¿qué le enseño yo a la mujer o a la pareja? Técnicas de cómo relajarse, desestresarse y manejar ese estrés que llevan en el día a día en sus vidas. Dame algún ejemplo, por ejemplo. Algún ejemplo. Te di antes, por ejemplo, el poder tomarse 10 minutos para meditar. Así no sepas meditar. Aprendemos juntos. Yo te enseño en la consulta. O una respiración básica, porque si me dices que estás muy ocupada en el día y te digo, listo, 5 minutos antes de bajarte del carro a tu oficina, vas a practicar esta respiración. ¿Cómo es la respiración para tenerlo? Inhalas por la nariz. Lo sostienes, 4, 1, 2, 3, 4, y lo dejas salir por la boca, abriendo la boca. Ay, qué rico. La exhalación es mucho más larga que la inhalación. Lo repites varias veces. ¿Y qué hace esto? Calma tu cerebro. Lo pone como una piscinita, quieto. En pausa. En pausa. Y eso te da energía para seguir el día, para estar más enfocada, más relajada y más tranquila y poder hacer tus cosas en el día más fácil y sin todo ese corre-corre del estrés en tu cabeza. Qué lindo. ¿Por qué el estrés es tan dañino? ¿Qué pasa cuando estamos estresados? Hemos hablado en el programa sobre esto, pero quiero que lo recalques como terapeuta. El estrés afecta nuestras hormonas, simple como eso. Afecta nuestras hormonas y nuestras hormonas se desbalancean y ahí es donde empiezan a secretar todas las sustancias que nos causa el estrés. Y la infertilidad. Y la infertilidad, claro, porque va a todos nuestros órganos. Las diferentes hormonas van en nuestro cuerpo y afectan los diferentes órganos y todo está acá. Todo está acá. Qué difícil a veces darnos cuenta que somos nosotros mismos los causantes de algún problema físico, de alguna enfermedad. Pero lo más interesante es que una vez nos damos cuenta que es el estrés lo que nos está afectando, hay cosas tan fáciles que podemos hacer que no nos cuestan un centavo. Como te dije, la meditación no tienes que pagarle a nadie. Tú solito te sientas cinco minutos y meditas o diez minutos o una hora, lo que tengas tiempo. Cambiar tu nutrición. No, si no quieres ir a una nutricionista, simplemente te puedes educar en el internet o preguntándole a tu doctor de cabecera que te recomiende algunos cambios. Y la nutrición por seguro que te va a ayudar también a bajar esos niveles de estrés y a concebir. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Fue un placer tenerte aquí nuevamente. Y bueno, ustedes ya aprendimos un poquito más hoy. Ya sabemos que también la alimentación influye en el estrés y que si queremos quedar embarazados, pues es importante respirar y relajarnos un poquito. Bueno, no se vayan, que ya volvemos con más de Tu Bebé. Y ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos cómo organizar nuestra economía para que la llegada de nuestro bebé solo sea alegría y felicidad y no nos tome ningún gasto extra por sorpresa. También conocimos cómo se realiza la timpanostomía, una operación en los oídos de nuestro bebé. Además, aprendimos el significado de muchas palabras utilizadas durante el parto para saber de lo que estamos hablando en el momento de dar a luz. Y descubrimos que una mente tranquila y en paz con los recuerdos y los traumas del pasado puede ayudarte a lograr ese embarazo que tanto deseas. Como les digo siempre, consulta con tu médico antes de tomar cualquier decisión sobre tus hijos. Me encantó estar contigo hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te veo en un próximo programa. Chao. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de bmtv.com. Si te perdiste alguno de nuestros programas, ahí está. Ahí lo puedes ver a través de nuestro website. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!